Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, denunció que agente antidisturbios de la Policía Nacional se instalaron en las afueras de un hotel capitalino este martes, cuando esta organización realizaba una reunión con otros movimientos sociales para planificar acciones conjuntas y ejercer presión al gobierno de Daniel Ortega. Así es, es que nos estamos uniendo para seguir en la lucha para la liberación de nuestros hijos, estábamos parte del comité, la asociación y parte de las mujeres que les llaman aguadoras, estábamos viendo métodos de lucha para continuar y pues de repente cuando vimos estábamos rodeadas totalmente, el hotel nos llamaron y nos dijeron que no podíamos salir porque estaban ellos ahí, pero la verdad ya no tenemos miedo, nosotros salimos después de nuestra reunión, ellos se quedaron y cada quien pues se fue a su casa. Ahora, ustedes estaban planeando acciones para exigir la liberación de todos los presos políticos como parte de la campaña que mantienen. Es correcto, siempre en Navidad sin presos políticos, vamos a continuar y ahora más fuerte que nunca porque estamos ya unidas todas pues en una sola lucha, en un solo brazo. ¿Cómo ha sido esta lucha? Ya tienen más de un año usted exigiendo la liberación de su hijo. Ha sido agotadora, cansada, pero no nos vamos a vencer y tampoco este gobierno nos va a vencer, vamos a seguir y vamos a continuar hasta ver a nuestros hijos libres de esto. La madre del preso político, Skarniet Merlo, dijo que continuarán exigiendo la libertad de todos los detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica, para que antes que termine el año estén con su familia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.